Este pueblo también tiene sus molestias, a este pueblo lo han hecho hacer largas colas, le han dificultado el acceso a los productos básicos, particularmente quieren que la mujer venezolana se devuelva para su casa a cuidar a los muchachos y a resolver los problemas del hogar. ¿Por qué quieren mantener a la mujer venezolana horas y horas haciendo cola o vagando, mejor dicho, peregrinando por distintos lugares para acceder a los productos básicos?